Dos mujeres encontradas pues fallecidas que fueron reportadas como desaparecidas tanto en Veracruz como en Morelos pues vamos a empezar primero por Veracruz el pasado 25 de septiembre Diana Carvajal Contreras de 26 años de edad fue reportada como desaparecida, hoy su cuerpo fue hallado de hecho el día de ayer con huellas de golpes en la colonia Adolfo López Mateos en la ciudad de Veracruz, el día de su desaparición Diana Carvajal salió temprano de su domicilio rumbo a una cita de trabajo pasada las 3 de la madrugada unos policías navales hallaron su cuerpo embolsado con huellas de golpes en la calle Jiménez Sur en la zona de Adolfo López Mateos, antes del hallazgo familiares y amigos de esta chica emprendieron en redes sociales una intensa búsqueda dieron sus datos personales y distribuyeron fotografías peritos comentaron que pudo haber sido asesinada a la madrugada del miércoles 26 de verdad esto es una situación que causa pues indignación ahorita vamos con lo de Morelos, permítanme Cintia Guadalupe Palacios Díaz fue reportada como desaparecida el 31 de agosto y fue hallada, fíjense bien, muerta hace varias semanas, el día 3 de septiembre tras la desaparición de la joven de apenas 22 años sus padres presentaron la denuncia correspondiente a la fiscalía de allá de Morelos las autoridades tomaron las respectivas muestras biológicas para obtener el perfil genético el pasado lunes 3 fue localizado el cuerpo de una mujer en el campo conocido como los Cahuilotes en la comunidad de Nexpa, perteneciente al municipio de Tlatitenango las condiciones en que se encontró el cadáver hicieron imposible su identificación a simple vista posteriormente las muestras biológicas de los padres fueron contrastadas con las de la víctima y tres semanas después les confirmaron que era su hija el cuerpo fue entregado apenas esta mañana de hoy, viernes por lo que la familia se prepara para darle sepultura Cintia era militante del PT y realizó actividades de promoción electoral durante la última narco campaña déjenme decirles esa fuerza política en Morelos emitió un comunicado de prensa para exigir justicia por su compañera a la mujer le sobrevivió un niño de 4 años según fuentes cercanas a la familia el pasado 29 de agosto el cuerpo sin vida de la menor Ilse Arelli reportada como desaparecida 4 días antes fue recuperado en un negocio comercial ubicado en la avenida Álvaro Obregón de esa capital de Cuernavaca meses atrás también recordar al estudiante de odontología que por ahí lanzaron varios comentarios sospechosos que es necesario que se investigue ya por ahí ya se lo mandé a alguien para que los investigue a esas personas que estuvieron diciendo que no habláramos de ese tema lo cual ya se está haciendo esa situación y es más de 250 desapariciones en lo que va de este año fíjense más al menos 260 dice la activista Susana Díaz Pineda de acuerdo con Díaz Pineda no se ha dado la tarea la fiscalía de poder realizar investigaciones a fondo pues durante los primeros 8 meses del año abundó se han hallado alrededor de 6 cuerpos sin vida de mujeres que fueron reportadas como desaparecidas como el caso de Cintia se suman 54 en Morelos de lo que va en este año y la fiscalía no ha dado resultados indigna mucho esta situación falta compromiso pues obviamente pues Morelos pues están bajo varios cárteles y el Graco Ramírez pues es un delincuente solapador que le encanta hacer negocios con el narcotráfico entre otras cosas hasta con extractivismo ¿verdad? y en el caso de Veracruz pues también Yunes Duarte y el que venga pues también va a estar igual ¿no? o sea son dos estados en donde hay proliferación de grupos narcoparamilitares uno los Zetas y el cártel del Golfo el otro son los llamados guerreros unidos los Viagras y también parte de lo que queda de los Beltrán Leiva que pues viene siendo guerreros unidos ¿verdad? esta es la situación y también por ahí andan los Jalisco en una parte de Morelos colindante con el Estado de Puebla pero bueno esa sería otra situación de estos narcoparamilitares lacra delincuentes que hacen todo esto pero el desgobierno se hace el desentendido y esto es grave de verdad esto es inaudito no podemos seguir guardando las cosas ni nos tienen por qué decir que no hablemos de estos temas cuando en realidad lo hacemos para informar para concientizar y para exigir justicia no nos van a venir a callar así que mejor absténganse de sus comentarios porque van a ser denunciados y como les digo a las personas que dijeron de la estudiante de odontología que nos calláramos ya están reportados les mando un fuerte abrazo cuídense compas y estamos al pendiente lamentable me duele mucho esto saludos compas gracias